Hola a todos, bienvenidos Lo siento amigos, me temo que ahora Así es bueno, perdón, perdón Tengo que hablar con el micrófono un segundo Me quiero contarles sobre los escritores Lo siento amigos, me temo que ahora Así es bueno Tengo que, así es bueno Bueno, me buscan recién Bueno, vamos a alcanzar con todo, vamos a hacerlo ahora Todo ha sido ortido, desde ahora no lo quiero con todas mis fuerzas Así es Bueno, vamos a ir justamente con Alec Cogá y Nesco Timos Fuentes La película Episodio 16 Y es Alec Cogá y el B-M3 Con la voz malo Justamente con todas mis fuerzas Con tus complementos de B-M3 En los mismos cuantos Bueno, voy a cambiar Bueno, este no me gusta este traje Porque Es que No me gusta este traje Porque así es bueno Porque no es el más poderoso Bueno, no me gusta este traje, así es bueno Voy a cambiar esta Voy a cambiar esta Y no me gusta este es el bueno Así es bueno Conduzco un B-M3 Keta R Que tengo demasiada poderosidad Así es bueno Tengo fuerza para poder Así es bueno Conducí un B-M3 Keta R Vamos a ver Oh my god Oh my god No, 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 no. que hago porca ah ah oh my god bueno ahora vamos a por el circuito bueno ahora vamos a por el circuito de getaway asi es bueno vamos a la prueba del circuito que es dificil era inner city racer va justamente ah bueno ya 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 lo voy a correr a ver inner city racer estamos aqui con el modo dificil prueba del circuito que dificil va justamente con ese bueno prueba del circuito que tenemos que ganar en esta carrera no me gustaría la prueba del circuito mi nombre es alejo x y soy malo como estamos aqui que estamos aquí regreso con alejo con estos mismos así es bueno episodio top 16 no me gustaría perfecto tenemos que ganar bueno no tengo nadie no se para que no se para que no hay nadie no se para que no hay nada que realizar no se para que no hay nadie no se para que bueno ya estamos aquí no hay nadie no hay nadie no hay nadie vuelve aquí cariño oh no es la cabeza ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡Prepárese! ¡Vuelve aquí! ¡Iñade! ¡Te matarás! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Sí! ¡Vuelve aquí! ¡Nadie! ¡No! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Sí! ¡Ya eres mío! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡No! 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 ¡Ya eres mío! ¡Venga! ¡Te repasé! ¡Te repasé! ¡Ya eres mío! ¡Oh, gotas! ¡Ya es mío! ¡Tengo que ganar esta carrera! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡El más rápido! ¡No! ¡Nocolates! No, 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 no. No, no, no. Ah, ah, te gané. Chao, Alex. Voy a ganar esta carrera. Perdiste, Alex. Ya perdiste. Ah, ah, vas a perder, Alex. Vas a perder. Vas a perder, Alex. No podrás ganar. Voy a ganar Shopee, men. No, 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 no. Ven aquí. Ven aquí, cabezales. Toma. No. Adiós, Alex. Lo dio. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora es Alex. Ya eres mío, Alex. No. Voy a ganar esta carrera ahora. La meta es mío. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. Es muy curioso, es que lo más me parece que es que no me gusta el sacramento, se trata difícil de hacer no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta Y no me gusta, no me gusta, no me gusta el cabezado es mío, es el profeta ya eres mío, el hijo O sea, acá está mi salto, ya tengo eso Que ve como sacan México, casi que no me gustan No, 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 no es a lo que está. ¡Sup! 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 ¡No! ¡No! ¡No pude! ¡No pude! ¡No pude! ¡No! ¡Acelera! 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 ¡Más rápido! Necesito obtener una aceleración para esto Más rápido Alejito ¡Más rápido! Necesito repasarle el EPC ¡Mmm! Necesito repasarle Casi, que venga El piso de vatico Verdad, eso le interrumpió Perdiste a Lidl. Pega, es elRI GANES Vamos ya Perdí Ya perdí Esto se acabó Ya perdí Vuelve aquí Te gané Ahora la meta ya es Mío, no podrás No La meta era mía Maldito Ahora vamos Ahora vamos para la persecución Dale juegse No, las 10 y 42 No, que madre mía Ya se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo La hora está bastante rápido Es bastante rápido Es decir, bueno, va demasiado rápido Igual que el otro Bueno, vamos a comenzar con la persecución De Dale juegse Comenzará por 3 2 1 No tan rápido No tan rápido No tan rápido No tan rápido 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 Ay, no lo sé Vuelve aquí Vuelve aquí Ya eres mío a mí ok dame eso dame 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 debo ir salir de aquí todas las funciones de perdimos dos semanas y el 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 ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh, no! Ale, ¿por qué estáis tan conduciendo Foxport? ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Eres atrapados así bien! ¡Estamos atrapados! ¡Aah, no! ¡Estamos atrapados! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no Noo, ahí vienen los ejércitos Ya me persigue No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, chócalo. Toma. No, 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 no. ¡Avanza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es mas facil 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 de una manera todos los misioneros no hay esta 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 corre no saquemelo no 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 uff acabo de ver a la camara como seria Kale Hwaxe ha sido arrestado que madre mía no se para que demonios y dices bueno ahora conduzco un chole corvette bueno ya de hoy tendre que ganar en esta carrera pero absolutamente Alejo va en camino señores con ustedes el Alejo que conduce un chole corvette desde ahora no lo creo por fin será mi vida por fin por fin será mi vida